Bueno, estamos con Dani acá también retomando, junto pasó alguien que le pidió una foto. Dani, ¿qué tal el juez? ¿Qué tal te pareció mi desempeño dentro de la casa? No, no, Fosa es calidoso, tiene chocolate, hoy ha defendido, ha atacado, ha tirado paredes. Lastimosamente ha estado en contra mío, pero... Hola amigos, estamos aquí en el campeonato de Francisco Canepa, esto es fútbol. Estamos acá con unos personajes importantes de YouTube peruano. Vamos acá con Rolito Castro, para al final, ¿cómo estás Rolito? Bien, Fosita, acá en el campeonato de nuestro amigo Francisco Canepa. ¿Ha estado en el rabo de Rolito? Definitivamente, es mi mejor paseta, me he dicho que es mi favorito, mi favorito, mi favorito. Está bien, Rolito. Luego, mi amigo, Diana. ¿Cómo estás hermanito? Cansado, Cholo, pienso que no he jugado todo el partido. No, pero no sé si el resultado, porque lo pueden ver seguramente en el canal de Francisco. Pero, ¿qué tal te sentiste hoy día hermanito? ¿Cómo te sentiste hoy día? Me sentí a gusto, entre gente, entre amigos, muy paja, muy chévere, todos son muy buena onda. A veces uno puede pensar que el señor Fossa, de repente, es una persona así, muy alzada, ¿no? De repente, pero no, es una persona humilde, humilde. Me da una mierda de p***. ¿Qué es lo que decís humilde? Es la primera vez. La primera vez humilde, te quiero, te quiero. Ya, 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 ya. Es increíble. Matita, diga algo, Matita, dime agua ahí. Estoy jugado, estoy jugado, pero ganamos. Conteció un tono, ¿es el look? Uy, no, no se va a alcanzar, no se va a alcanzar, no se va a alcanzar. A creer que ya ha andado caminando. Digo, boleto, fin del mundo. Estamos acá con el Christian de Chasqui, tiempo que nos nota con un look espectacular. ¿Cómo está Chasqui? ¿Qué tal? ¿Yo te había juntado con alguno de ellos en persona? No, es la primera vez que veo a todos en vivo. La verdad no es un reencuentro, para mí es un encuentro. Y la verdad es que ha estado, a pesar de resultados. No, 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 ese resultado no va a ser importante. Lo importante es divertirse, lo importante es pasarla bien, que la gente disfrute. Y bueno, ha sido un bonito espectáculo para todos. Hemos sido equipo, José. Sí, sí, hemos compartido. Primera vez, primera vez. Primera vez, un saludo para todos los subs. Listo, Chasqui. Uno que tiene un peinado espectacular. Así que tocan el pa. Ponme samba, ponme samba. Hasta la gente. ¿Qué tal, Francisco? No estamos yendo a marca ahora. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Pero... Ven, ven, ven. Su polo, su polo. Ven, ven, ven. Acá vamos a presentar al árbitro del partido, que lo árbitro muy bien. Es la primera vez que yo escucho que alguien, hace rote me acaba de decir, que tiene a un futbolista profesional en su equipo. Dice que ha dado ventaja. ¡Dice que ha dado ventaja! ¡Es increíble! Es lo que habla. Mira, yo sabía que el señor, después de perder, iba a poner escudo. No, 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 pues, excusas. ¿Qué dice? No, no, no. Como yo lo he dicho. No, 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 señor. Señor. Fueron siete contra siete. Un arbitraje justo. El señor que se encargó de hablar, que yo era cojo, que esto, que lo... Mira, ahí está. Pero no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. De hecho, he armado... Me paré con Dani un par de veces ahí. No, no. No, 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 no. ¿Ah? No, no, tal. No lo he visto, perdón. Señor. Armá, no, no, buena experiencia, Polsito. Nos juntamos con la gente acá. No, contento de que hayas estado acá con nosotros, Fosa. La verdad que... No te toquea, no digas nada. Te conozco del tema del... Bueno, por el tema del YouTube y la verdad, yo sigo tu canal, veo tu contenido. Me gusta y espero que siga... Se siga yendo bien. Quiero, mira, aparte de la figura de Dani Sánchez, que la rompió, acá hay otra figura. Quiero que pase la otra figura de mi equipo. Que el señor Canepa se encargó de decir que es malo, es malo. El señor, una muralla atrás. Una muralla, mi respeto. El chileno... Ha dejado la copa tirada. ¿Dónde está el chico? El chileno, el chileno, chileno. Figura. El chileno le hizo bien, le hizo bien. El chile trabaja, señor. El chile trabaja. Quedó demostrado día. ¿Qué tal? ¿Qué tal el partido hoy, Diorfito? Uy, pesado. Pesado en un principio. Quemaba la cancha, ¿no? Sí. Quemaba la cancha, primero. Sí, el sol empezó a matar. Yo, pucha, ya estoy rojo, creo, ¿no? Sí. Pero sí, estuvo pesado en un principio, después ya le agarramos un poco el ritmo. La pasamos acá, la pasamos acá. Sí, se pasó. Oye, ¿quién tiene la barba más roja tú, hoy? No tú. Mi abuelo es... Mi abuelo es... Colo. Colorado total. Yo tengo solamente un primo para los niños. Acabamos a compartir con el fijo de Rito, más allá no... Gracias. ¿Juegos sin mascarilla? Pero ahorita se la pones, qué lindo tipo. Con el pueblo de Burlamaki. Oye, Galito. Oye, ¿por qué se está tirando en La Pazos, pego, webo? Toma un juego tranqui, pego, webo. No, hermano, hermano, ¿sabes qué? Hay que meter un poquito, ¿no? Un poquito de cuervo. Le hemos bozado acá, le hemos bozado acá. Claro. Sobre todo yo, hermano, que no juego hace dos años. A ver, se paraba bastante de jugar, webo. Antes, hermano, pero ya está. Para la próxima, ahora sí, ya un poquito más adelante. Me he salido empollado. Empollado estoy. ¿Qué tal el desempeño de Polsito Montalvo, webo? Sí, ahí, ahí. Dice que ha tirado pared con Dani. Su causa a Dani Sánchez lo ha elevado. Ahorita le va a preguntar. Yo sé que va a decir lo que es. Ese nivel lo ha elevado. Dani Sánchez lo ha elevado ahí, ¿no? Polsito que... Se celebró como Neymar. Se agrandó. Se agrandó. Metió con la hoja al arco, ¿no? Ah, se agrandó, se agrandó. Vamos acá con Dani, Dani Sánchez. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal la figura del partido? No, no. ¿Te agrandó risa de la gente? Sí, la verdad. Vengo a compartir prácticamente con los amigos. ¿Cómo va a estar agradecido por su invitación? ¿Por qué se mete, señor? Qué respetuoso. ¿Cómo va a decir que va a tener nervios el señor a Juego Mundial? ¿Yo he dicho que tiene nervios? Usted no pregunta, ¿no? Quizás. ¿No hay nervios en un deporte? No, te agrandó risa. Sí, sí, le agradezco a todos. Recién los conozco, recién los conozco a ti. Me gusta su buena onda y espero volver a... Escuchame, escuchame. Vamos a hacer ahorita y vamos a decir que... Vamos a hacer un buen batado. Queremos centro, pero... ¡F***! Bueno, estamos con Dani, acá también retomando. Junto pasó alguien que le pidió una foto. Dani, ¿qué tal el juez? ¿Qué tal ya te pareció mi desempeño dentro de la casa? No, no. F*** es calidoso. Tiene chocolate. Hoy ha defendido, ha atacado. Ha tirado pared. Lastimosamente ha estado en contra... Contra mío, pero... Un puntaje de 10 o 8. 8 bien puestos. Acá te doy este puestos, te doy el de esto. Y esto va a nivelado. Muchas gracias, hermanito. Estaba con la gente... El cristalco que te miro, ¿no? El cristalco que te miro, ¿qué tal? Está de más preguntar si son... Apoyan un equipo, ¿no? Porque está claro. Sí, está bastante claro. ¿Ustedes trabajan con Positos? Cuéntalo... Sí, bueno. ¿Le deben plata? ¿Por qué lo hagan a Positos? No, no. Lo tenemos ahí. Lo de conductor de su programa. ¿Con conductor? Condu... Conductor, entre comienzos. Positos, dice que tú eres conductor ahora. ¿De qué? No sé. ¿La conversa? No, no, no. De carro. De carro. No, sí, el señor está en debe. No está en debe, pero acá... Hemos venido a apoyarlo acá en King Montalvo. A ver si... Si... ¿Alguna sorpresa que has visto ahí? ¿Qué te pareció? ¿Y alcalitos fiestas? Sí, no, el chileno... Chileno, chileno bien. ¿Le pone garra? Sí, sí, sí. ¿Con un favor chileno está en debe, pero... Le hemos pasado bien. ¿Qué tal esa jugada de que estamos jugando... Estamos ahí luchando el partido, tratando de sacarlo adelante y... Le dan paz y está tomando agua? No, el señor es... Impresentable, no la mentira. ¿Qué opinión está presente en los árbitros por ahí mirando? No, no le pueden hacer eso al señor Francisco. ¡Qué impresentable! Estoy ahí para la gente... Soy fosa. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el partido de hoy día? Un partido épico. Sí, no solo por el pico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás matado de risa de la gente? Me he matado de risa. Hubo de todo en esta parte. ¿Qué tal esa jugada de acá de Francisco que estaba tomando agua y le rebotó el pase? No, no solamente resaltaría esa jugada, sino todas. Todas las que... No, pero la verdad es que nos divertimos, nos divertimos. Sí, esas son las consecuencias de no calentarse, ¿no? Y el otro tema tiene que él hacer trabajos diferenciados dos horas antes de... Ah, ahí está. Pero, 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 ¿quién como en Paul? Pues, no, que lleva como a once y media, no sé nada, trae su jugador. No quisiera yo, no, la próxima que lo realice todo a Paul, ¿verdad? La próxima, la próxima la organiza todo a Paul Montalvo. Gracias, Vichy. Un personaje importante que no lo conoce de popular Braulio, de Full Deporte y de... ¿Eres popular Braulio? De Full Deporte de Esquivel, el que maneja todo. Con Carlitos Esquivel. ¡Ah, es Braulio! ¡Es Braulio, es Braulio! ¡Ah, oye! Te vas a morir joven, ¿ah? Porque ese hombre te hace pertenecer, pero como no sabe abrir la computadora. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¿Qué te siente trabajar con Carlitos Esquivel? No, es... es Braulio. Carlitos es... es loco. La verdad, señor, diga la verdad. ¡Oye, ve! ¡A él le va a gustar ver a Alberto juntos! ¡Oye, verdad! ¡Dile algo! ¡Oye, a este junte! ¡Oye! ¡Oye, a este junte a Adolfo con Braulio! Dile, que te lo vas a jalar. ¿Te lo vas a jalar? ¿Y eso era para tu programa? De hecho, ya me dio su teléfono a conversar porque queremos hacer unas cosas interesantes. ¡Y si te voy a demostrar! Le dejé hacer su bola al final, ya. ¡Plim, plum! ¡Plim, plum, pal, Walter, señor! Pero, ricas goleadas, ¿no? ¡Dani, no! ¡Tenemos metido 10 pepas! ¡La figura, Dani! ¡10 pepas! 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 Yo recién llego, ¿no sé a qué juego de plata? ¡Montalo a vender colchones! ¡Montalo! ¡Montalo a spa! ¡Cobreón! ¡Oye, loquitos hermano! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Salió bonito, eh. ¡Ooooh! Encantado de estar con esto. ¡Oye, bastardo, ¿puedes llegar? Te quedes abusillo. No, pero obviamente... ¡Primero, hermano! ¿Cómo estás? Obviamente que he venido con este outfit para tomarlo. Obviamente. Has traído el sol también. Cualquier pretexto bueno, claro. Oye, pero te has salvado porque parecía que música de... ¡Vaya! Era fiesta infantil. La gente se caga de reja. Era piano en versión MIDI. Me cago, ¿eh? Bueno, a tomar, pues, ¿no? Tú... Para ti no vas al mundial, ¿no? Ah, no, mamá. No, no. No, es una... Es una masturbación fuerte, ¿no? ¿Has prometido algo? Porque a veces han prometido algo para... Si te vas al mundial. Tío, si Perú va al mundial, me corto el... No te creo. De verdad, weón. De verdad. O sea, huevón, ni lo uso. O sea, me lo puedo cortar, ni lo uso, flaco. Voy a parar acá, porque acá siempre vamos a tomar y vamos a decir cosas que no deberíamos salir de la televisión. Pero, por el caso, lo voy a grabar solapa sin que se den cuenta, pero... Para no hacer el público. Bueno, de la nada fue random y hemos venido acá de harto chocolate. Que me ha tirado una bala y me dijo, ¿por qué no hemos invitado? Es una bala para Canepa. Canepa, por favor, no seas malo. ¿Su campeón del torneo de Sirio? ¿Su campeón del torneo de Sirio? Es una queja para el señor Franco. ¿Cómo es posible que no me haya pasado? No, Franco no. Canepa, perdón. ¿Cómo es posible que no nos haya pasado algo a nosotros que hemos sido subcampeones del torneo de la Copa Sensei? Y encima, esos señores del lado del fútbol, obviamente, con todo el respeto y cariño que les tengo, también nos sacaron un gol. Le han metido 32 a 0, ¿no? 32 a 2, porque le regalaron un gol. Nessi, que tengo que decir, Fabio, mucho gusto a todos, pero... No comparto nada de fútbol contigo, pero estamos bien, estamos bien, porque... Es de fútbol. No comparte de repente porque no conoce de fútbol. ¿O sí conoce? Me voy a meter en mi programa. Me voy a meter en mi programa. Métete, papá. Métete con todo. Gente, ¿cómo están? Gracias por haber venido también, hermano. De verdad, hermano. Hoy con Juanita, que... Juanita, pero la veo un poco molesta. Yo creo que de repente no le va a gustar que... Juanita... Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Harto Chocolata con Juanita. Hola. Con un les espectacular, Juanita. ¿Qué tal? Juanita, hemos estado en el campeonato de Francisco Carne de Paz, esto es fútbol. Ya. Y haremos... Porque con invitación del Loco hemos venido acá harto de chocolate. Ajá. Fin de temporada. Sí, se acabó. No, pero ¿se acabó o es que un cuento ignorar? ¿O lo dejas picando de repente? Lo dejo picando mejor, ¿ah? Porque después van a decir que soy mala. ¡No! Que no quiero volver. ¿Qué se siente trabajar con el Loco, con Fabenezi o Ramosén? Una buena experiencia, Ramosén. La verdad, bien. Es bien chévere. Son bien chéveres, de verdad. Yo me río el sábado, es como mi terapia, ¿no? Toda la semana que he renegado, vengo aquí para rirme. Vale. No les estoy diciendo payasos. Y una pregunta clave. Ya. ¿El Loco dice que no va a ser Montero? ¿El Partido Vos es Montero o no? El Loco dice así porque es mofa. Ah, ok. Ah, lo hace para poder ir a Montero realmente. Claro, pues. Ya hace todos sus truquitos, ya. ¿Pero para ti vamos a Montero o vamos a Montero? Sí. Obviamente. ¿Pero cuarto o directo? Sí. O sea, cuarto o repechaje. Cuarto, por favor. ¿Dónde sacó ese chujito tan lindo? Eh, sacó mi chujito acá traído de Acucho Papi. Pero, bueno, encantado de estar aquí contigo. Muy cerca quizás. Eh, claro. O sea, si no hubiera cámara te besaría. No, no, no. Yo hubiera de casa comunidad. Yo hubiera de Toluca. Ok. Un beso para toda la gente de la gente de Fosa. Un beso. Uy, pero ese es de la Vengadora. ¿Ese es Vengador? Vengador. Yo soy Vengador, hermano. Yo soy Vengador. Pero contigo, nada. Positivo. Ahora sí, hemos estado ahí en la pichanga. Que llegó el loco tarde. Sin ropa y Cris Goal ahí. Bueno, hemos pasado un buen momento de compartir con el loco. Y con Cris. Oh, Cris. ¿Has sacado tu canal ahora, no? No, él sacó mi canal hace unos meses. Pero bueno. Suscríbanse, Cris Goal. Nada más le di ahí. Lo voy a dejar ahí. Acá abajito lo voy a dejar. Hoy Cris Goal disfrazado de Antauro Mala. Pero bueno, es otro tema. Con representación de Acucho acá. Estoy gastando mis bromas gratis. Que eso cuesta. Pero bueno. Bueno, ahorita hemos terminado. Realmente nos han votado por escándalo. Pero eso le vamos a contar un otro momento. Dame un veneno que me acabe de matar. Correcto. Sigan ahí a Carlitos Matasín. El área mata. A Cris Goal. ¿Cómo se conoce, papi? Cris Goal. Cris Goal. Ya que nos va a decir acá. Háblame de copas. Háblame de copas en YouTube y arroba escarpeche en Instagram. Bueno, así que ya cerramos, loco. Quiero que tú cierras hoy el vlog. Encantado de trabajar a tu lado. Hoy una jornada deportiva, divertida, espectacular. Hoy más que nunca se vienen, como dice Valencia, nuevas novedades. Hoy te digo, suma. Háblame de copas. Háblame de copas.